Hola exploradores, hoy les tengo un personaje que puede ser muy diverso, voy a hablarles de los paisajes. ¿Ustedes saben qué es un paisaje? Paisaje es cualquier extensión que podamos observar desde algún lugar determinado. Aunque la manera como percibimos la belleza puede ser diferente para unos u otros, por lo general la mayoría de las personas coincide al calificar de bello o feo algún paisaje. Un bello paisaje estará conformado por elementos en excelentes condiciones, por ejemplo, un cielo azul, bellas montañas, árboles frondosos, verdes llanuras, ríos caudalosos, mares limpios, la panorámica de una ciudad o un pueblo consecuentes con el medio ambiente, véanse o no, animales o personas. Un paisaje feo puede mostrarnos lo mismo que les acabo de nombrar, pero en condiciones de deterioro. Para que un paisaje sea verdaderamente hermoso, todos los elementos que lo componen deben ser hermosos. ¿Qué tal una agradable llanura cruzada por un río seco? ¿O un hermoso arcoíris atravesando un campo que se ha quemado? ¿O un riachuelo lleno de basura? Creo que en vez de alegrarnos el espíritu lo entristecerían. Nuestro planeta será un paraíso siempre y cuando sus paisajes continúen siendo bellos. Esa es su mayor riqueza. Son como cuadros o pinturas, cuya belleza nos da tranquilidad y nos reconforta. Por eso me atrevo a decir que parte de la salud mental de las personas y con seguridad de los animales también, se la debemos al paisaje. No podremos vivir alegre si el ambiente que nos rodea es desagradable. La belleza es fundamental y las enormes diferencias que existen entre unas regiones y otras son las que definen el patrimonio natural que cada país tiene. Colombia cuenta con una gran diversidad de paisajes. Me atrevo a decir que tiene una muestra de todos los que existen. Si los apreciamos, nos sentiremos orgullosos de tenerlos y por supuesto, los querremos proteger. No olvides que esto te lo conté aquí, en Exploradores por Naturaleza. ¡Conéctate con la vida!